En rueda de prensa, Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de la entidad, reconoció que el Estado de México ha sufrido un aumento de 8% en actos delictivos relacionados con el robo al transporte público. En lo que va del año, en el periodo primero de enero al 17 de agosto, tenemos un total de 6.080 eventos delictivos relacionados con el robo al transporte público a pasajeros. Esto implica un incremento del 8%. En este sentido, el titular de la Fiscalía destacó que llevan ya 263 personas detenidas y vinculadas a proceso por este delito en este año, incluso con prisión preventiva como medida cautelar en los diversos juzgados y centros de reinserción social de la entidad. Recordarán que la pena de este delito se incrementó con el propósito precisamente de que no pudieran obtener un beneficio de preliberación en caso de que acudieran a un proceso abreviado. En el caso del joven estudiante de ingeniería de la UAM, quien murió en un asalto a la unidad con número económico 19 de la línea de autobuses Colón Nacional, casi frente a Chevy San Carlos, señaló que en breve será posible identificar a los asaltantes, gracias a los retratos hablados de los testigos y a las imágenes de videocámaras de la Secretaría de Seguridad Estatal, municipales y particulares. Al menos nosotros creemos que ya tenemos identificadas a las personas dentro del video, estamos aclarando el video y estamos tratando de empatarlo con los retratos hablados. Finalmente, el fiscal hizo un llamado a denunciar estos y otros delitos a través de los teléfonos de atención ciudadana y denuncia express de la fiscalía. Lamentablemente, en muchas ocasiones la ciudadanía prefiere ya se aportar en su traslado, con el propósito ya de llegar a su trabajo, llegar a su homicidio, ya no acuden al Ministerio Público a denunciar. Y en muchas ocasiones logramos la detención de estas personas, que la ciudadanía no se acerque con nosotros para denunciar. Sabemos que son pocos los que cometen muchos delitos. Si la ciudadanía se acerca con nosotros, caemos en condiciones de formular un mayor número de imputaciones en contra de estos grupos o bandas delitos. Con imágenes de Arón Rodríguez, informó para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez. Arón Rodríguez